¡Suscríbete! Este campamento van a ser tres días El primer día ya pasó Era lo básico El segundo día era Comida, probarlo y todo eso Y el tercero es la nieve y más cosas Y la fogata Y el último capítulo no se quiera ambientado Pero eso Este es el último capítulo del campamento Y pues nada Vamos a ver El avance, así que vale, disfrutad Bueno, vamos a comentar primero Lo que dice cada una Primero en Ay, perdón En audio, o sea, lo que dice cada una Después vamos a ver, vamos a comentar la imagen Pero como he dicho, yo lo que quiero En el último capítulo, o sea, los que sean los doce Cuando hagan los doce El capítulo número doce de cada uno Quiero que duren Que lleguen los diez minutos Que lleguen los diez minutos en plan Vamos a darle intensidad al último Y vamos a hacer Y eso, y después ya Me curraré los análisis De lo que me ha parecido cada una Las que he visto yo Pero en fin, venga, vamos a comenzar Empieza con Ese rubio es tu tipo Nino Lo dice eso Yotsuba Un momento Vale, sí Me sacan la media Dado los micrófonos En fin Bueno, que esto lo dice Ese rubio Es tu tipo Nino Lo dice Yotsuba La escuela prohíbe El pelo rubio Lo dice Yotsuki Se ve vulgar Lo dice Eso Miku De seguro Solo se divierte Y no trabaja Lo dice Eichika Y ¿Qué más? Me meto Nino Lo del cierto Lo dice Nino Te dan ganas de mantenerlo Eso lo dice Nino Y todos dicen Como Estás un poco mal Nino Está en plan Todo eso está en plan Eh, Nino Te ha faltado algo Bueno En fin Vamos a comentar Esas imágenes Pero es aquí Obviamente acá El capítulo Vemos a Isika Llorando Cuando Futuro Le dice Porque salvó la vida Nino Tenía la peluca Puesta Porque Asustó a Nino Yotsuki En la prueba de valor ¿No? Porque le tocaba Futuro Pero Se asustaron Se asustaron Las dos se asustaron Pero Yotsuki salió corriendo Pues lo que no era Y Nino la siguió ¿Qué pasa? Que se separaron Tenía la peluca Futuro Y pensaba que era el niño De la foto Que salía Que tenía la cartera Futuro Que Nino No es muy inteligente Y dice Ah, un pariente Y dice Pero no pensaba No piensa en plan de Pero lo que llevan las carteras No son gente importante Pero vale En fin Eso La salva la vida Que se caen por un barranco Nino La salva la vida Futuro casi cae Se salvan Y luego le pide Que baile con ella Vale Todo eso Luego piensa Futuro Todo esto En todas situaciones Son culpa De De ¿Cómo se dice? De ellas mismas Porque es que Por ejemplo Cuando Tenía que bailar con mi chica En el capítulo anterior No, hace dos capítulos creo Cuando se lo piden En que hace Y chica es Migu Y Migu Dice como que Vale Pero ella pasa ¿Sabes? Si lo cojo con futuro Porque si no Más salía Y ¿Y qué más? Y con Nino Pasó lo mismo O sea ¿Cómo decirlo? Es que con Nino Pensaba que era el chico Y eso Y ella mismo lo pidió Y bueno a ver También tiene parte De culpa futura Porque no la rechazó A ninguno Pero vale Y eso Que luego Bueno Sigamos O sea Esta imagen la vemos Porque en el final Están llevando los troncos Con Joshua al principio Y después Joshua llega antes La mandan a coger la llave Y se encuentra Con la chica adentro Y las dos Llevan en un tronco Luego falta uno Y dice Fútalo ¿Y por qué no lo dejamos? Porque estaba pensando ¿Con quién voy? Y dice ¿Por qué no lo dejamos? Además Yo no creo en esas cosas De la fogata ¿Sabes? Y inmediatamente Ve a la chica Y están llorando Y dice Y chica Que no piense No pienses Que Que es eso Que es otra cosa ¿Vale? Se raya Van a llegar Y van a encontrarla llorando Y se esconden los dos La esconde Le pone su chaqueta Me los abrigo Como estáis viendo aquí Le pone Fútalo a Ichika Y ya está Y nada más Y Y se tapan Y después suena un clic Y pensan Que dicen Dicen en plan Un clic Y luego Intentan el fútalo Y no puede Y están encerrados Se ríen Y ya está Y así acaba Por eso Eso viene a ser La zona en la que Quedan encerrados Y qué más Qué más iba a decir Ah sí También de parte Mal Que no me gustó De Ichika Igual que escuché En el manga Eso es spoiler Por cierto En el manga Escuché De que Ichika Se aprovecha De Miku Y en plan Contraataca Para su favor En plan Como se disfrazan Se pueden disfrazar Todas igual Pues se disfrazó De Miku Y dijo Ichika está por ti Se dio a favor A ella misma Y a Miku Le dejó la mierda Aquí igual Está hablando De Nino Le decía Con Nino Sé un poco más rudo Más valiente Más atrevido Con Ichiki Sé más tranquilo Sé más Comprensible Decía Conmigo Y le dice Ichika Conmigo Puedes ser más amable Después dice En vez de Yotsuba Dice Y con Miku Bueno En vez de decir Miku Y con mi Y se queda Y dice Futaro ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué querías decir? Y dice Nada, nada Aquí es cuando Me parece un poco mal De que De que Ichika Queda aprovecharse De Miku Dejándola de lado Y que ella se beneficie Porque a todo esto Ichika está enamorada Pero no sabe De que Ichiki Y Nino O sea Piensan que Yotsuki Y Nino No están por él Que puede ser que sí Puede ser que no Ahora mismo Como está en el anime En el manga Sí Pero bueno Y Yotsuba Tampoco piensa Sabe que Miku Está por él Pero por eso Se beneficia En plan Prefiere darse beneficio A sí misma Que ayudar a su hermano O sea Eso me parece un poco mal Por parte de Ichika Pero en fin Vemos aquí Que están encerrados Vemos aquí En la fogata Ahí dentro De la De la esto De la casa De la casita Bueno Del garaje Es fuego O sea Lo que sale es fuego Han encendido un fuego Y está Como Se le ve los ojitos ¿No? Se le ve los ojitos Ichika ¿Lo ves? Se le ve los ojitos ¿Está hablando algo Con Futura? Aquí vemos ya Esta tirita Se la puso Nino Al rubio A Quíntaro Según dijo él Que se llama Quíntaro Y se la puso en la cabeza Porque se había hecho daño Pero bueno Está comenzando Nino Con su hermana Seguramente Y vemos aquí Que están en la nieve Este es el último capítulo Que es lo del esquí Que van a estar En lo del esquí Y es lo que sale En el opening Que lo expliqué Hace dos o tres capítulos Que salían Todas escenas De todas hermanas Representaban una parte Del anime Solo falta la de Miku Con la de Con la de La del esto O sea En la nieve Que la del asustadizo Cuando sale Hitsuki corriendo Ya se vio Pensaba que iba a ser Un capítulo En plan Primero la nieve El campamento Después Yo que sé Halloween Dije Pero no Ha sido la prueba de valor Pero eso Está hablando Con su hermana O con su amiga Seguro Nino Y aquí vemos a Miku Con la nieve Que parece que se queda Encerrado en una cueva O algo así Porque se ve como Una especie de cueva O hielo O algo así Y está como un poco Triste en Miku Aquí vemos a Tsuba En la cabaña Feliz Como siempre Aquí vemos también A Itsuki en la nieve Que está corriendo ahí Es lo que decía La fogata O sea Esta escena Esta escena Aquí está Relacionada Con esta Que vemos aquí Que han partido La madera Bueno El esto Una parte Perdón Es que estoy con la norma Y ha encendido un fuego Para no helarse Porque hacía frío Obviamente Y le da su chaqueta Y todo eso Futaro A Ichika Nada más O sea Vamos a ver Con quién va a bailar Futaro Va a bailar con las dos Con todas Con Nino Con Ichika No lo sé O con Miku De repente dice Chica Baila con Miku No lo sé No lo sé Porque es que Es el primer capítulo Sale mañana Mañana No, mañana No es miércoles A ver si carga ¿Cargas? ¿Cargas? No, no cargas Ahora Ah, no es martes Os lo prometo Pensaba que era Que era miércoles Porque normalmente Gotobun Y Domestri Lo suelo grabar El miércoles Para dejarlo ya Programado Pero no Es en 2 días Todavía Y pues Nada más Es que no Se me viene muy interesante Ya Quiero ver Si se va a tomar Futaro Que va a hacer Futaro Así que nada más Ale Hasta la próxima Además ¡Gracias! ¡Gracias!